Bendito el lugar y el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia. Bendito el reloj que nos puso junto a la iglesia, bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad. De mi destino, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada desde el alma. Benditos ojos que me esquivaban, simulaba el deseo que me ignoraba. Y de repente sostienes la mirada. Bendito Dios por encontrarnos en el camino. Bendito Dios por encontrarnos en el camino y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendito Dios por encontrarte justo ahí en medio del camino. Gloria al cielo de encontrarte ahora Llevarte mi soledad Y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz Bendita la luz en tu mirada Bendita la luz Bendita la luz en tu mirada Bendita mirada Bendita mirada desde el alma Bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma y bendita tu luz Tu mirada Te digo es tan bendita tu luz Amor, amor Bendito tus besos cerquita del mar Tu mirada Amor, amor Que bendita tu mirada Tu mirada Amor Amor Amor